Riqueza, Abundancia Son dos palabras que todos conocemos, y que solo nos traen buenos pensamientos e ideas, al final, es un gran objetivo y algo que cualquiera desearía pero, ¿cómo llegar a acercarse a la riqueza y lograr mucha abundancia? Es la pregunta que viene con todo esto y que todos deseamos darle respuesta. Entonces, no se preocupe más, pues hoy le traemos 8 sencillos consejos para lograr riqueza y abundancia que usted debe aplicar. Número 1. No se puede generar riqueza mediante el trabajo por horas. Sin propiedad en una empresa, y la propiedad podría significar la compra de acciones en una acción empresa, sus insumos están estrechamente vinculados a sus productos. Incluso un médico o abogado con un salario alto tiene que estar trabajando para ganar dinero. A menos que el médico o el abogado abra un negocio privado, construya una marca, venda un producto o, como hizo mi papá, compró el edificio donde se encontraba su firma. Eso es equidad. Poseer capital en una empresa significa que eres dueño de las ventajas. Si no posee acciones en una empresa, sus probabilidades de generar riqueza son escasas. La riqueza real se crea al ser dueño de su propio negocio o al invertir. No se obtiene a través de salarios por hora. Número 2. Páguese a usted mismo primero. Las contribuciones de ahorro regulares que se retiran automáticamente de su cuenta corriente y se colocan en una cuenta de ahorros o de jubilación pueden contribuir en gran medida a crear un fondo de ahorro a largo plazo. Algunos profesionales financieros incluso llegan a decir que pague usted mismo primero es la regla de oro de las finanzas personales. Cuanto antes comience a pagarse a sí mismo primero, mejor. Tan pronto como consiga su primer trabajo, asigne el 20% primero a un fondo de emergencia y luego a una cuenta de jubilación. Si nunca tiene la tentación de gastar el 20% porque no lo ve, no lo gastará. Tampoco te lo perderás. Número 3. No sobrecargue su estilo de vida. Cuando tiene demasiadas deudas de las que siente que no puede salir de debajo, eso influye en cómo se siente con respecto a sus finanzas. Es el sentimiento sobre sus finanzas lo que lo mantiene donde está, atascado y sin atraer más dinero. Si está caminando por el universo sintiéndose abrumado, deprimido y sin esperanza sobre cómo pagará su deuda, no atraerá la abundancia. Lo mejor que puede hacer por su salud financiera es saldar sus deudas. Un gran peso mental y emocional. No se levantará. No se levantará. No se levantará. No se levantará. No se levantará una cantidad específica que salga tan pronto como le paguen tanto como pueda permitirse reducir la deuda de la tarjeta de crédito cada mes. De dos maneras, primero pague los pequeños saldos de las tarjetas de crédito. Pagar los saldos pequeños de las tarjetas de crédito primero es una bendición psicológica para algunos. A algunos les hace sentir mejor pagar pequeñas cantidades en su totalidad, ven una mejora inmediata. La segunda forma, y la mayoría de los asesores financieros recomiendan, es pagar primero la tarjeta con el interés más alto. Y luego el siguiente y así sucesivamente. Número 4. Viva por debajo de sus posibilidades. No voy a comprar nada durante un año. Sin ropa, zapatos o cosas que no necesite. Revisé mi garaje y armarios el fin de semana pasado, y me deshice de dos carros llenos de cosas que llevé directamente a Goodwill. Fue una enorme carga que no sabía que estaba cargando hasta que entré en mi garaje. Compramos tantas cosas. Empezamos a gastar nuestro tiempo gestionando las cosas y no disfrutando del presente. Tenemos que encontrar un lugar para todas las cosas, moverlas cuando lleguen más cosas, venderlas o tirarlas cuando ya no las usemos. Es agotador. Queremos que la vida sea simple y demasiadas cosas nos hacen infelices. Resta de todas nuestras vidas, tanto financieras como mentalmente. Número 5. Sea un inversor inteligente. La inversión inteligente significa no tener deudas de tarjetas de crédito e invertir a largo plazo. Invierto y mantengo. Invierto dinero todos los meses. Es dinero que no toco pero que estará allí algún día en el futuro cuando lo necesite. Me permite dormir bien todas las noches. Sea un inversor tranquilo. Haga su tarea y compre bajo para que aguante durante al menos 3 a 5 años. Si no desea invertir en el mercado usted mismo, hay muchos asesores financieros que pueden ayudarlo a establecer un fondo y elegir inversiones por usted. Número 6. No se queje del dinero, no tenga envidia de los demás ni compare su vida con los éxitos de los demás. No compare su situación financiera con la de otras personas. No compare ni tenga envidia de personas más exitosas. Le mantiene en una mentalidad relativa. Nada bueno puede salir de esto. ¿Cómo es que caminar envidioso y celoso de la riqueza de otros lo hará más rico? No lo hará. Esas personas percibirán su criterio y no querrán trabajar con usted ni hacer negocios con usted. Las personas pueden sentir cuando los demás albergan malos sentimientos y malos pensamientos sobre ellos. Estamos programados como humanos para sentir. Compárese con usted mismo hace un año. De ahí es de donde proviene el verdadero crecimiento. Si está caminando por la tierra sintiéndose mal con usted mismo porque no obtuvo las opciones sobre acciones que tal o cual obtuvieron, lo que le reportó millones, estás enviando esa energía al mundo con respecto al dinero. Los malos sentimientos no atraen la abundancia. Es la ley del universo. Alegrese por el éxito de los demás. Ese sentimiento le traerá más resultados positivos que negativos. Toledo. Número 7. Conozca su valor. Nadie lo va a valorar más de lo que usted se valora a usted mismo. La relación más importante que tiene es con usted mismo. ¿Su valor lo determina usted? ¿Cómo se valora a usted mismo? ¿Cuánto vale su tiempo? Naval Ravikant dice sobre el valor. Solo tiene que establecer una tarifa por hora personal muy alta y debe ceñirse a ella. Es decir, valore su tiempo. Si le pagan más por crear contenido, entonces debe ceñirse a la creación de contenido. Subcontrate cualquier cosa que alguien pueda hacer por usted que sea menor que su tarifa por hora. Si puede subcontratar algo o no hacer algo por menos de su tarifa por hora, subcontrate o no lo haga. Si puede contratar a alguien para que lo haga por menos de su tarifa por hora, contrate a esa persona. Mi hija quería que colgara sus guitarras en la pared del otro día. Contrate a alguien. Mi tarifa por hora es más alta que contratar a alguien para colgar guitarras. Número 8. Empiece un negocio con ganas de jugar en su terreno. Si pasa sus horas haciendo lo que ama, puede comercializarlo. Gracias a internet, cada vez más personas pueden trabajar por sí mismas. No necesita permiso. Cree algo, véndalo. Encuentre su voz. Cada uno de nosotros es único y, por lo tanto, tiene algo único que ofrecer. Que siempre ha querido probar o crear pero tenía miedo. Cuando ama hacer algo, es una señal de que está en el camino correcto hacia su propósito. Por ejemplo, me encanta escribir. Ahora gano dinero escribiendo. Averigüe en qué bueno y comience a ayudar a las personas con esa habilidad. Eventualmente, podrá cobrar por él y comenzar un negocio en torno a eso, incluso si lo vende a través de un sitio web que crea en 30 minutos, y se lo envía a todos sus conocidos. Atrae lo que proyecta. Y eso es todo, todo lo que necesita saber y entender para que pueda empezar a atraer, sin fallo, la riqueza y abundancia que desea a su vida desde ahora. Solo necesita empezar a aplicarlo lo antes posible. Así que, ¿a qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.